Evadir ingresos brutos es menos equipamiento en las aulas, menos ayuda social en los barrios, menos agua potable y cloacas. Ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Arba. Vamos a cambiar de tema. Nos metemos ahora en elecciones barriales. El próximo sábado las mismas se van a desarrollar en Barrio San Antonio. Se ha conocido que finalmente serán dos de las listas que estarán participando de esta contienda. Hoy por la mañana estuvimos hablando con Nora Alvarado, una de las candidatas a seguir en este campo. Así es, encabezo la lista número 2 como hace muchos años. Y bueno, si querés te digo quienes me acompañan. Me acompaña como Secretaria General Silvia Donadío, como Secretaria de Actas Alejandra Portela, como tesorero Néstor Palacios, después como vocales Lorena Changazo, Miguel Chávez, María... Son muchos. María Rosa Vigolungo. Bueno, son 14. ¿Cuáles son las expectativas? Buenas, son buenas. Nosotros hemos repartido en el barrio todo lo que hemos logrado en dos años. Cordón cuneta gratis, piedra gratis, cloacas gratis, agua corriente gratis para los vecinos, vacunación antigripal para todos, fiestas, teatro, subsidio de la provincia para una vecina que lo necesitaba, bueno, guardapolvos, zapatillas, todo lo que sea, no solo la calle, sino lo social también. Y ya tenemos otro proyecto hablado con el intendente, así que bueno, si ganamos, esperemos que se pueda hacer y si no, no sé. ¿Las elecciones son este fin de semana? Este fin de semana, el sábado 16, la vamos a hacer en el salón social, que también me olvidé decirte, lo hemos terminado gracias a nuestro trabajo de 10 años, a las 16 horas, hasta las 19 horas. ¿Está confirmado si va a haber otra lista o no? Sí, acá se presentó otra lista en la municipalidad, la encabeza Karina Romano. Y bueno, tendrá ganas de trabajar también por el barrio, veremos qué opina la gente y bueno, de ahí saldrá. A ver, si no me equivoco, ¿una de las fomentistas de más años al frente de una sociedad de fomento? ¿Usted? En el barrio San Antonio hace 20 años que estoy, así que bueno, por ahí voy para 22 y le gano a algún intendente que estuvo 20. Bueno, y les quiero decir a los vecinos que bueno, que si están conformes, que nos apoyen, nosotros queremos seguir progresando. Como proyecto, hablado con el intendente, tenemos una guardería en un espacio municipal que hay en calle 22. Sería lo más grande que tenemos proyectado, después seguir más vale, ¿no? Si podemos conseguir asfalto, más cordón cuneta, beneficios, ¿no? Pero bueno, creo que... Y lo importante, por último, es que la gente participe, que se acerque. Que la gente participe. Nosotros en la lista tenemos gente de todos los puntos del barrio, así que es como para que cada uno vea su zona, no solamente de una cuadra. Y porque queremos trabajar por el barrio completo. ¿Se ha dado, no, en las últimas elecciones en las diferentes sociedades fomento de mucha participación? Sí, 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 por suerte sí. Los vecinos se expresan y bueno.